Hola, soy Juanjo López y vengo a definir una estrategia SEO para tu web 1.1. Palabras clave, herramientas de palabras clave y SEO on page. La palabra clave es lo que hace que un usuario no se encuentre. Realmente es la raíz de una estrategia SEO. El proceso de definición de una palabra clave es la etapa más crítica en cualquier campaña de posicionamiento en buscadores. Saber identificar qué conceptos de búsqueda son los correctos para dar con tu público objetivo. Hacer una lista de palabras clave con las cuales creemos que nos pueden llegar a buscar. Hacer un brainstorming con nuestro equipo y con nuestros colaboradores. Porque una cosa es como nosotros creemos que nos buscan y otra cosa muy distinta es como realmente nos buscan nuestros usuarios. Muchas veces caemos en utilizar tecnicismos que luego los usuarios no utilizan para encontrarnos. Tipos de palabras clave. Palabras clave que atraen tráfico de calidad. Palabras clave que podrían atraer tráfico de calidad. Y palabras clave que no atraen tráfico. Transaccionales, generan conversiones. Lo importante es escoger palabras clave que nos definen muy bien. Palabras clave que atraen mucho tráfico de calidad. Calidad significa que nos atrae al usuario target. Y palabras clave que conviertan. Transaccionales. ¿Cómo escoger las mejores palabras clave? Pues palabras clave populares. Palabras clave con poca competencia. Es decir, que pocos competidores las utilizan. Palabras clave con un alto nivel de conversión. Visita cliente. Y palabras clave que estén muy relacionadas con nuestro negocio. Eso es muy importante. Herramientas para escoger palabras clave. Tenemos el Analytics de Alexa. Es una herramienta gratuita también con una versión de pago que nos ayuda a encontrar palabras clave que nos pueden atraer visitas desde los buscadores. Tenemos también el Keyword Discovery Tool. Es otra herramienta también gratuita con una versión de pago que nos indica la popularidad de una determinada frase de búsqueda o palabra clave. Las palabras clave pueden ser simples o compuestas. Y nos sugiere un grupo de palabras clave relacionadas. No solo una palabra, sino sinónimos y palabras relacionadas que pueden ser potencialmente más adecuadas. Tenemos también la herramienta Keyword Spy. Es una herramienta para investigar qué palabras clave utiliza una determinada web. Por ejemplo, la web de uno de nuestros competidores. Para eso usamos el Keyword Spy, espía de palabra clave. Los factores SEO on page. Redactar la etiqueta title, que no sea de más de 65 caracteres y siempre un título en cada una de las páginas de nuestra web. La meta etiqueta, que es la descripción de la página, que no supere los 150 caracteres y que también incluya la palabra clave que está incluida en el título de la misma página. La jerarquía de contenido H1, H2 y H3. Repetir las palabras clave varias veces dentro del mismo contenido, en el título, en el meta y que la densidad no supere el 3%. Si una sección tiene 100 palabras, que la palabra clave aparezca tres veces. Insertar enlaces internos, externos, que incluyan la palabra clave. Construir URLs semánticas y amigables, en los que también incorporamos la palabra clave. Y redactar etiquetado alt, en el que también incluimos la palabra clave en la imagen. Centrar el contenido de cada página en una temática concreta, para que el buscador no se despiste y haga foco en el interés del contenido de esa página. Actualizar el contenido de la web con mucha frecuencia. Información original y relevante, incluir un blog, noticias, foros, etc. La seguridad de la web y vídeos en la web. La velocidad de la web es muy importante. A su vez también la navegación desde dispositivos móviles. Podéis hacer un test, por ejemplo con la herramienta Test Developers de Google, para ver si vuestra web es rápida y navegable desde móviles. Gracias.